Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a aprender a solicitar una parte de nacimiento, acta de matrimonio, acta de función de manera fácil, rápida y sencilla, de manera online, sin necesidad de ir presencialmente al banco o a la entidad. Bien, para ello vamos a utilizar la plataforma de pagolo.pe. Bien, es la plataforma del Banco de la Nación donde podemos pagar las tasas, servicios de diversas entidades públicas como lo que es la OMP, la RENIEC, algunos ministerios, entre otros más. Bien, como paso uno, vamos a buscar en Google emisión de copias certificadas RENIEC. Aquí tenemos la primera opción. Y listo, que cargue la página y vamos a realizar el paso uno. Vamos a verificar que lo que queremos solicitar se encuentra en la base de datos de la RENIEC. Vamos a darle clic aquí. Aquí tenemos tres opciones. Partida de nacimiento, acta de matrimonio, acta de función. Para el acta de nacimiento de menores de edad, solamente el padre o la madre puede solicitarlo. Así que tenerlo muy, muy en cuenta. Bien, para nuestro caso, vamos a solicitar un acta de matrimonio. Para ello vamos a completar los datos que nos solicitan. Bien, vamos a darle buscar. Esperamos unos segundos. A veces puede tardarse un poquito más en buscar la información en toda la base que tiene RENIEC. Bien, una vez conforme a este paso uno, vamos a darle a continuar, a aceptar los términos y condiciones y nos vamos a quedar aquí por un momento, ¿sí? Ahora vamos a continuar con el paso uno punto dos. ¿Cuál es? Pagar la tasa judicial. Perdón, la tasa de esta solicitud. ¿Y cuál es el código? El código es 02141. Pero antes de ello, vamos a ingresar con nuestra cuenta. Bien, con nuestra cuenta. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte en esta plataforma, poner tus datos, tus correos electrónicos y registrarte, ¿sí? Con ello vas a poder pagar todas las demás tasas y servicios que ofrece esta plataforma. En nuestro caso ya tenemos un usuario creado. Vamos a ingresar y recalco para los que solicitan partida de nacimiento de menor de edad, estos datos, este usuario debe ser o del papá o de la mamá para que pueda solicitar el acta de nacimiento de su menor hijo. Bien, continuamos. En nuestro ejemplo estamos solicitando un acta de matrimonio. Bien, para ello vamos a colocar el código 02141, copias certificadas de acta vía internet. Colocamos los datos. Tiene el costo de 10 soles con 30, ¿sí? Y vamos a agregar al carrito. Verifiquemos que la solicitud esté conforme, pago de tasa, de reniec, copias certificadas de acta vía internet, 10 soles con 30 y el DNI. Conforme aceptamos los términos y condiciones, tener en cuenta los avisos, los datos ingresados es conforme y los pagos realizados después de las 9 de la noche o en días feriados, será efectivo al día siguiente a alguien. Bien, todo correcto, todo conforme vamos a pagar, ¿sí? Para este caso vamos a utilizar una tarjeta de crédito Visa, ¿sí? Seleccionamos Visa. Tenemos también Mastercard, American Express, YAP, Agentes Multirred, Banco de la Nación. Seleccionamos. Elegimos esta opción, tarjeta de crédito. Colocamos los datos de la tarjeta. Una vez colocados los datos de la tarjeta, vamos a pagar 10 soles con 30. Esperamos unos segundos que se le evite la tarjeta de crédito. Listo, pago procesado. Felicitaciones, tu pago ha sido procesado exitosamente. Tenemos el número de solicitud, los demás datos, y podemos descargar nuestro comprobante. Aquí vemos los datos de nuestro comprobante. Ahora bien, continuemos. Nos quedamos aquí en el paso 2. Colocamos nuestro DNI. De preferencia sea el mismo que colocamos en el pagalo.p, con el cual pagamos. Y correo electrónico. Le damos continuar. Ahora, a nuestro correo fue enviado un código de acceso y al número de celular. Vamos a colocar ese código. Bien, vamos a colocar el código. Bien, aquí tenemos. Las copias certificadas de actas son documentos que contienen información de los hechos vitales y actos que modifican el estado civil de un ciudadano. Importante. Bien, vamos a seleccionar matrimonio. Tener en cuenta que los pagos realizados en los bancos autorizados por el monto de 12 soles también pueden ser utilizados por esta aplicativa. Si no has utilizado pagalo.p, si no has ido al Banco de la Nación, en el Banco de la Nación, el monto es de 12 soles. Hasta para eso tienes un pequeño ahorro al hacerlo de manera virtual. Y para eso, este tutorial te está ayudando. Continuamos, completando los datos del titular. Le damos buscar. Esperamos unos segundos que lo busquen en la base de datos. Sabemos que sí está, sí se encuentra en la base de datos. Ahí está. Bien, vamos a darle al botón. Y vamos a elegir uno de estos tres opciones. En este caso, tenemos tres pagos pendientes por usarlos. Vamos a seleccionar este de aquí. Continuar. Y a generar copia certificada. Bien, prácticamente, esa es la parte final. Y vamos a obtener nuestra solicitud, nuestro acta, nuestra partida, nuestro acta de matrimonio, acta de función, partida de nacimiento. ¿Sí? Vamos a darle a descargar. Y aquí tenemos nuestra acta de matrimonio. Bueno, amigos, hasta aquí con este tutorial. Espero les haya servido. No olviden dejar sus comentarios y seguirnos en nuestras redes. Chau, chau.